El congresista Jorge Montoya que han fundado una nueva bancada que se llama Honor y Democracia. Entonces estamos hablando de una bancada replanteada y eso tiene incidencia en ahora una, no digamos pelea, pero una campaña que está viendo por ver quién preside el Congreso luego de que Alejandro Soto venza su periodo el 26 de julio. Vamos a hablar con el congresista Alejandro Muñante. Gracias por acompañarnos, congresista. Y bueno, entremos de lleno a ese punto que para ustedes es importante, por supuesto, y ahí habrá conversaciones y todo. ¿Ustedes como bancada de Renovación Popular están planteando que Norma Yarrow pueda ser presidente del Congreso? ¿Eso ya es oficial? En principio, Renovación Popular tiene legítimo interés de ser parte de la nueva mesa directiva. La única participación que tuvimos fue cuando mi persona fue parte de la mesa directiva de Williams, ¿no? ¿Usted fue? Tercer vicepresidente. Tercer vicepresidente. Así es. Luego de que el señor Elera renunciara al cargo por la sentencia que tuvo de parte del Poder Judicial. Yo entré más o menos en septiembre de ese año y completé el periodo. Entonces, creo que ya le toca otra vez a Renovación poder participar de la mesa directiva. Y esta vez queremos nosotros tener la aspiración de conducir la presidencia. Claro, exactamente. Y bueno, de todas maneras, vamos a presentar a nuestros candidatos. En este caso particular, nosotros hemos dicho que Norma Yarrow tiene ahora la simpatía mayoritaria en la bancada. Quiero explicarle a alguno de nuestros seguidores que pueden estar confundidos porque dice que Norma Yarrow estaba en ese país. Norma Yarrow entró al Congreso en Renovación Popular, pero se fue con dos más, con Diego Bazán y con Jessica Córdoba. Aparentemente hay muchas fricciones con el congresista Jorge Montoya. Sí, hubieron fricciones irreconciliables que apartaron a estos congresistas para irse con Avanza País. Y ahora se fue el congresista Montoya junto con dos o tres más. Sí, con el almirante Cueto y Javier Padilla. Javier Padilla y entonces vuelve Norma Yarrow, Diego Bazán, que ya lo había anunciado antes. Jessica Córdoba y también Esdras Medina. Acá va también. Ah, Esdras Medina también. Sí, ahora somos nueve congresistas. Nueve congresistas que no tienen oficina. Y por ahí he oído, él lo ha admitido. A mí me lo habían contado y dije, ¿será cierto o no será cierto? Pero luego él lo ha admitido. Que han invitado a Edward Málaga. Sí, eso es lo que él ha señalado ya publicamente. Ah, él ha señalado pero que no lo han invitado. Sí, no, lo que pasa es que en esos momentos quien habló con él fue el mismo presidente del partido, Rafael López Aliaga. ¿No? Entonces, por respeto, no podemos decir con las personas con quien hablamos para no ejercer ningún tipo de presión sobre ellos, sino que la decisión sea... Él es un liberal. Entonces, ustedes estarían abiertos a tener... En realidad nosotros tenemos una amplia apertura para poder, digamos, quedar en consensos mínimos. Matices dentro de cierto conservadurismo. Claro, exactamente. Creo que sobre consensos mínimos podemos trabajar, ¿no? El consenso mínimo de poder sacar adelante el país, ponernos a las políticas intervencionistas estatales, cualquier, digamos, asunto que pueda contravenir a los intereses de la patria. Yo creo que esos consensos mínimos podrían funcionar para que cualquier otro congresista pueda entrar a la bancada. Norma Yarrow, que todavía está con un pie en Avanza País y otro pie... No, ya no, ya no. Ya está completamente oficializada en la bancada de Renovación Popular. Ya están todos, los nueve ya están oficialmente incluidos. La plantearían a ella como una candidata para presidir la mesa directiva con la idea de que Fuerza Popular mantenga su posición de no querer la presidencia, sino la vicepresidencia y constitución, ¿no? Que ellos con eso están felices. Eso es lo que de plano ya uno arranca, ¿no? Las negociaciones, digamos, que ya tienen por sentado que Fuerza Popular va a seguir conduciendo la primera vicepresidencia. Sí, yo creo, además, son la primera minoría en el Congreso y tienen la fuerza del músculo como para poder plantear ciertas condiciones, ¿no? Y además, bueno, hasta este momento, digamos, Fuerza Popular ha sido parte de las mesas directivas y las cosas se han manejado relativamente estables, ¿no? En la posición de la mesa. ¿Podría repetirse la fórmula de ahora con otro a la cabeza, pero los mismos integrantes y uno de ellos que sea Perú Libre? Podría ser Perú Libre. Lo que sucede es que en un primer momento hubo muchas dudas con respecto a la participación de Perú Libre en la mesa directiva, pero ya hemos visto que el señor Valdemar Serrón ha tenido una actitud mucho más democrática, abierta, dialogante con sus compañeros de mesa y no ha generado ningún tipo de fricción que haya podido, digamos, salir o que haya causado alguna desestabilización del Congreso. No, para nada. Él ha estado muy comprenentrado con sus compañeros. La fricción no ha sido con usted. La fricción ha sido con su gente, que se le han ido varios. Entonces, ahora Perú Libre son menos. Sí. Claro, pero son menos. Pero, digamos, lo que sucede es que creo que pudieron entender que cuando uno está al frente de la mesa directiva, uno se tiene que despojar de ciertos intereses partidarios para sacar adelante al Congreso, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier candidato de izquierda que quiera ser parte de la mesa directiva, si asume ese rol protagónico, yo creo que no habría ningún problema que sea de izquierda. Pero con cambio democrático no se ve en la misma mesa. Bueno, hay sí algunas discrepancias insalvables con el partido de la señora Verónica Mendoza, ¿no? Y yo creo que las bancadas mayoritarias en el Congreso no tienen buena conexión con esa bancada. En mi introducción estaba comentando que el canciller Javier González Ola de Chea, en un evento de la Embajada de Canadá, cuadra al embajado y le dice que por qué hicieron un pronunciamiento. ¿A usted le parece correcto eso que el canciller busque esas asperezas con Canadá, que es un país con el que no tenemos ningún problema? Bueno. ¿Por qué se pronunciaron por un proyecto que está en el Congreso? Exacto, un proyecto. El que busca regular más de lo que ya está, porque reguladas están a las ONG. Mira, yo sí tengo que admitir que saludo ese gesto de parte del canciller, porque necesitamos que un canciller no sea tan, pues, flexible frente a los actos que puedan considerarse intromisorios de nuestra política nacional. Yo creo que él ha hecho, pero tampoco lo ha dicho de una manera muy irrespetuosa. Ha dejado claro un mensaje de que si nosotros queremos ser amigos, pues, la amistad empieza por respetar nuestros fueros internos, ¿no es cierto? Y él puso un ejemplo. Yo no podría pedirle a nuestra Embajada en Perú, en Italia, que se oponga a un proyecto de ley del Parlamento italiano. Eso sería inconcebible, ¿no? Si Perú fuese una potencia que tiene una línea de cooperación, de cooperación, que es financiar proyectos... Pero yo creo que el principio de soberanía estatal prima sobre, digamos, el poder económico que pueda tener un país. Es que lo que yo veo, y que es un problema en ese y en otros proyectos, es que a veces hay una sobreideologización de lo técnico. ONGs hay de todos los colores. Hay muchas ONGs religiosas también. Así es, claro, claro que sí, claro que sí. Pero cuando se plantea ese proyecto, pareciera que está motivado por la idea de que hay unas ONGs que son activistas, ¿no? Las de... Con dinero de zorro... Es que preocupa la desviación... Pero las activistas de otro lado también. Preocupa la desviación de los fondos que estas ONGs recaban de cooperación técnica internacional. Ojo, esto, como dice, que le cae al guante que le chante, ¿no? O sea, si puede ser una ONG activista, fiscalizada, y también podría ser cualquier ONG religiosa, ambientalista... Claro, puede ser una ONG ambientalista que, en cuanto a... La transparencia... Puede ser una ONG prohibida. Exacto. La transparencia y la fiscalización tiene que ser para todos por igual. Y eso es lo que se ha buscado con este proyecto de ley. Pero ya lo está viendo, ya lo está viendo. No, lo que sucede es que hay ciertas denuncias que se han planteado desde la propia Cancillería, quienes son los que más conocen del tema, que está habiendo la aparición de dinero que no se está reportando debidamente. Y eso preocupa mucho. Hay un pedido para un pleno extraordinario en el que se haga la segunda votación de la facultad que quedaron a media. Dejaron ustedes en ascuas al Ejecutivo el último día. Claro. ¿Usted estaría a favor de esa segunda votación? Ya lo convocó. O sea, ya no hay forma de... ¿Está convocado para el primero de julio o la fecha? Primero de julio. Primero de julio. O sea, la Presidenta de la República tiene la facultad... ¿De poner la fecha? De poner la fecha y poner la agenda, por supuesto. Ya, entonces, ¿va a ser el primero de julio? Ella ya lo convocó. Ya incluso ya lo publicó. Ni siquiera tiene que pedirnos permiso para eso. Tiene esa prerrogativa constitucional. Tiene esa prerrogativa. Así es. Primero de julio vamos a reunirnos solamente para ver el tema... ¿Y usted, su bancada, ya han discutido cuál sería su posición? ¿Ustedes votaron a favor de ese paquete? Nosotros votamos... Ah, no. En cuanto a la exoneración, votamos en contra. Porque creo yo que sí necesitamos... Sí, expliquemos a nuestros seguidores, porque esto está complicado. Todos los proyectos de ley, no hablamos de reforma constitucional, que son dos legislaturas. Todas las leyes pasan por segunda votación. Y una rutina en este Congreso es que se hace la primera votación y después se vota para exonerar la segunda votación. Lo normal es que deberían pasar siete días. Claro, lo normal es que pasen siete días. Entonces, para que sea más rápido, se exonerar la segunda votación y ya va. Claro, porque se entiende que hay un amplio consenso, ¿no? Siempre y cuando sepas que vas a superar los 78 votos. Entonces, estamos el sábado último día de la legislatura, que ya se va a cerrar, ¿no? Entonces, se vota por primera vez y si se esperaba siete días, no hubo vocación de votarlo. Entonces, se pide una exoneración y se pierde la exoneración. Así es, se pierde. Claro, nosotros votamos en contra de la exoneración. O sea, ustedes sí querían que en ese momento... Que se reflexione un poco más. Ahora, pero votaron el paquete de delegaciones de facultades por partes. Por partes, así es. Entonces, ahora hay una duda técnica, que veo que usted conoce bien el reglamento del Congreso. A ver si nos la aclara. Esta segunda votación, que se va a hacer el primero de julio, ¿sería en bloque o por partes? No, por partes. Por partes. La misma modalidad. Yo consulté al gobierno y me dijeron, tiene que ser en bloque. Porque sería su expectativa, creen que así va a ser más o más fácil. Sí, tiene una buena apreciación, pero yo creo que las votaciones fueron por partes. Y no podría una votación asumir todas las que se hayan dado por el pleno del Congreso. El Congreso decidió, bajo su potestad, votar por partes. Cada ítem de las facultades legislativas. Entonces, ¿podría suceder que de pronto se apruebe? Alguna no se apruebe. Podría suceder. Que alguna no se apruebe. Exacto. ¿Y usted tiene claro cuáles son? ¿Usted está de acuerdo con todo? Hay algunas dudas con respecto a la política fiscal. Pero con respecto al tema de seguridad ciudadana, con respecto al fortalecimiento de las normas, por ejemplo, se está pretendiendo legislar para que haya más protección en cuanto a la lucha contra la pornografía infantil, por ejemplo. Entonces, hay algunas cosas que son interesantes, que creo que podrían pasar la valla. Otras, como política fiscal, sí está dejando muchas dudas. Pero justamente ese es un tema en el que el Congreso no debiera meterse tanto. No, pero necesita la votación del Congreso. Es que ya se han metido. No se siente a veces usted responsable y autocríticamente dice, hemos votado por exoneraciones o rebajas tributarias en tal y cual sector y eso abre la puerta. Por ejemplo, lo hicieron con los restaurantes y hoteles. Ahora lo han hecho con los peluqueros y hay varios otros que estarán tocando la puerta y nos quedamos sin recaudación. Cuando el proyecto tributario viene de parte del Ejecutivo, el Congreso tiene la facultad de poder legislar. Hay ciertas observaciones cuando el proyecto nace del Congreso. La observación de que no puedas tocar materia presupuestal. Nosotros estamos impedidos de poder, digamos, disponer del presupuesto público. Cuando eso ocurre en algún proyecto de ley, el Ejecutivo lo observa. Y cuando se observa, el Congreso tiene la facultad de poder o modificar, allanarse o aprobar por insistencia. En algunos casos lo han modificado. No me estaba refiriendo a eso, sino a los proyectos que han sido generados por ustedes y que están desordenando nuestro equilibrio fiscal porque plantean exoneraciones o rebajas de impuestos para sectores importantes. Bueno, los peluqueros ha sido el último, pero antes fueron los restaurantes. ¿O la reforma del régimen de pensiones que restituye la llamada cédula viva para militares y policías que van a recibir, a diferencia de los civiles y del sector privado, van a recibir el 100% de su sueldo neto? Bueno, esas normas han sido luchadas principalmente por la propia población policial, por los familiares y los policías en actividad y en retiro. Es decir, es algo que proviene de la misma cantera de los beneficiados y ha sido materia de una amplia discusión en las comisiones respectivas. Entonces, para que un proyecto de esta naturaleza llegue hasta el pleno es porque ha habido ya un debate. ¿Usted es de acuerdo con esa reforma pensionaria? Bueno, yo considero que toda reforma que pueda significar la recuperación o la reivindicación de un derecho que tiene nuestra familia policial es bienvenido. ¿Y nuestra familia civil que es más numerosa? No, pero todos pueden recibir. El problema está que la policía... No, es que no todos pueden recibir porque no habría dinero. La policía nacional tiene, digamos, el Perú como tal, el Estado como tal, le debe mucho a la policía nacional. Y por muchos años le han venido quitando muchos derechos y muchos beneficios. Entonces, ahora lo que se está buscando es reivindicar esa labor que ellos han... ¿Y quién reivindica a los civiles que nuestros distintos oficios también nos rajamos por el país? Nosotros estamos a favor de la reducción y la desburocratización de la economía nacional. ¿Pero usted sabe cuál es el límite de una pensión en el sector privado? Es menor... Son un poco menos de 900 soles, menos que el salario mínimo. Exactamente. En cambio, un señor militar retirado va a sacar el 100%... Esa es que es una discriminación muy grande. Bueno, son casi 40, 50 años de servicio entregados a la patria, porque antes lo recibían. ¿Los civiles también entregamos nuestro servicio a la patria? No, por supuesto. Pero acá, pero esto no es excluyente de los civiles. O sea, el hecho de poder reconocer este derecho a los militares o policías no significa que a los civiles no se les está dando. A los civiles se les da desde otras formas, según el sector al que pertenezcan. A los civiles no se están sacando para darle a los militares y se están generando una discriminación ahí. Bueno, yo no veo la discriminación. Más bien, lo que yo veo es la reivindicación de ciertos derechos que han sido truncados por muchos años por decisiones políticas de parte del gobierno, en ese momento ya en Tumala, de quitarle esa facultad a los policías. ¿Qué espera de este gobierno con el de Abolvarte 5% de aprobación, según encuesta de Datum? ¿Es necesario, cree usted, que el Congreso, que también tiene una baja aprobación, llegue a un acuerdo con ella para tratar de reconciliarse con la población que está muy descreída de la política? Bueno, eso tiene que empezar por tener una fluida comunicación con la prensa, con los medios de comunicación. Es algo que yo estoy pidiendo que suceda con la nueva mesa directiva del Congreso, que sea un presidente o una presidenta que pueda dar la cara ante la prensa y pueda responder ante los cuestionamientos. Lo importante para poder conectar nuevamente con la ciudadanía es salir a responder ante los medios y explicar los cuestionamientos. Si no hay eso, estamos perdiendo todo. Ese es un ofrecimiento de la candidatura de Norma Yarro, que Norma Yarro sí dará la cara, no como Soto. Norma Yarro tiene las cualidades para poder hacerlo. Por eso es que estamos pensando en ella, porque creemos que ese ha sido un punto flaco durante las últimas presidencias del Congreso. Y creemos que sí, debe ser alguien que pueda tener esas características. Hay una personalidad necesaria como para poder, digamos, dar la cara cuando las papas queman y no simplemente esconderse o dejar que los congresistas respondan a los cuestionamientos. Hablaba de Dina Boluarte, que tampoco está dando la cara. Exactamente. No hay una comunicación directa con la prensa y con la ciudadanía. Y eso realmente es un punto flaco. Eso debilita al gobierno y, por supuesto, que no va a representar un cambio. ¿Usted cree que sería bueno, o sea, trate de sacarse la armadura de congresistas y no solo piense en los intereses del Congreso, sino que no cree que sería indispensable que el Congreso tenga un freno, porque ustedes mismos a veces se sorprenderán de lo que aprueban. Como no tienen freno, son unicamerales, entonces están aprobando muchas cosas que al final están generando más déficit fiscal, muchos beneficios para unos sectores y otros se quedan desprotegidos. ¿No hace una autocrítica? En realidad, en el Congreso los frenos existen y esto se debe a los acuerdos que se puedan tomar. Muchas leyes no logran el consenso. Por ejemplo, la que estuve proponiendo para impedir que sentenciados por terrorismo, por narcotráfico, por homicidio calificado puedan postular un cargo de elección popular. Y no llegó al consenso necesario. Algunas leyes sí logran ese consenso y vienen, pues, o son dirigidas para beneficiar a ciertos sectores. Yo, por ejemplo, cuando estoy en el Parlamento y estamos realizando los plenos, veo que entran representantes de diversos sectores de la población a las gradas, luego terminan contentos porque estamos aprobando leyes para todos ellos. Usted está a favor de esa ley. Que, sin embargo, ya la Constitución ya tiene reformas que van en el mismo camino. Para impedir que los que están con sentencia vigente, pero no para aquellos que han cumplido su pena, que es muy distinto. Pero en el caso de Fujimori, por ejemplo, que su sentencia sí está vigente, aunque la pena haya sido cancelada, pero la sentencia está vigente. Ese tema lo va a definir finalmente el Jurado Nacional de Elecciones cuando ellos presenten la candidatura, si es que la presentan de Alberto Fujimori. Parece que sí quieren presentarla, ¿no? Bueno, será el jurado en este caso la que diga si es que la candidatura de Fujimori está habilitada. Pero, actualmente, todo ciudadano que haya cumplido su pena puede postular al Congreso. Por ejemplo, para poner tu nombre, Marisa Garío Leca, ¿no? Sentenciada por terrorismo, ya salió de la cárcel, ella en este momento puede postular. Y así, todos aquellos que ya han cumplido su pena. La Constitución prohíbe los que están con pena vigente, pero una vez que ya la han cumplido, el Tribunal Constitucional hace una semana señaló de que el principio de resocialización no puede trastocarse por ese tipo de impedimentos. Aunque hay una ley 3717 que aunque sea ejecutoriada, la condena sigue la... Esa ley impedía que los sentenciados por terrorismo puedan postular un cargo de elección popular aún cuando hayan cumplido su pena. Se elevó ante el Tribunal Constitucional a través de una acción de inconstitucional promovida por 5.000 personas. Imagínense ustedes, no sé quiénes fueron esas 5.000 personas, pero fueron 5.000 personas las que pidieron que los sentenciados por terrorismo puedan postular un cargo de elección popular. Finalmente ganaron la sentencia y hoy ellos están habilitados para postular. Bueno, muchas gracias, congresista Alejandro Muñante. Por favor, escoja una carta. Gracias. ¿Qué dice la carta? Dice, el juramento de amor tiene la fuerza del sol, también del viento y no se rompe. Prométeme que mía serás al paquitay. Ah, es un tema de pelo de ambrosio. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Alejandro Muñante.